La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador presentó los resultados del estudio Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en El Salvador Marco Normativo e Inversión del Estado en Programas de Prevención y Atención Presenta datos oficiales del periodo 2013 a 2017 donde la Policía Nacional Civil registró 11.886 denuncias de delitos como violación y agresión sexual El 79% de los abusos fue cometido contra menores de 17 años siendo niñas y adolescentes mujeres las más afectadas La investigación contó con la participación de 15 instituciones públicas y se examinó memoria de labores, informes y presupuestos Se identificó que la inversión directa la hacen cuatro instituciones que asciende a 13.7 millones de dólares en 2013 a 2017 Informar para la prensagrafica.com, Susana Peñate Gracias por ver el video